A los amigos de BayWin quiero que ellos me ofrecen a mí una apuesta. Quiero que sus matemáticos, sus expertos en esto del balompié, me vienen con una apuesta. ¿Qué es? ¿Qué precio me da, los amigos, para que Villarreal juegue fútbol europeo la temprana que viene? Yo estoy seguro que Villarreal va a jugar competencias europeas la temprana que viene. Y la única duda que tengo yo es cuál de las dos competiciones van a disputar. Europa Liga, Copia UEFA o Champions. Pero pasaportes van a sacar para la temprana que viene. Van a disputar fútbol europeo año que viene, según mi opinión, sí o sí. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la apuesta que me ofrece BayWin? Quiero saber que yo quiero apostar a favor de Villarreal. ¿Ustedes? Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!